Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Recordemos hoy 19 de agosto a San Juan Eudes Este santo compuso una frase que se ha hecho famosa entre los creyentes Dice así Para ofrecer bien una Eucaristía se necesitan tres eternidades Una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias Nació en un pueblo de Francia llamado Rit Sus padres no tenían hijos Hicieron una pregrinación a un santuario de Nuestra Señora Y Dios les concedió a este hijo Después de él, otros cinco Ya desde pequeño demostraba gran piedad Y un día, cuando un compañero de la escuela lo golpeó en la mejilla Él para cumplir el consejo del Evangelio Le presentó la otra mejilla Estudió en un famoso seminario de París Llamado el Oratorio Dirigido por un gran personaje de su tiempo El Cardenal Berule Que lo estimaba muchísimo Al descubrir en San Juan Eudes Una impresionante capacidad para predicar misiones populares El Cardenal lo dedicó apenas ordenado sacerdote A predicar por los pueblos y ciudades San Juan Eudes se dio cuenta de que Para poder enferborizar al pueblo y llevarlo a la santidad Era necesario promover los buenos y santos sacerdotes Para formarlos Que se necesitaban seminarios Por eso propuso fundar seminarios En los cuales los futuros sacerdotes fueran Esmeradamente preparados Con los mejores sacerdotes que lo acompañaban en su apostolado Fundó la congregación de Jesús Y María O Padres Eudistas Comunidad religiosa que ha hecho inmenso bien en el mundo En sus misiones lograba El Padre que muchas mujeres se arrepintieran de su vida de pecado Este santo propagó por todo el país dos nuevas devociones Que llegaron a ser sumamente populares La devoción al sagrado corazón de Jesús Y la devoción al corazón de María Redactó dos libros que han hecho mucho bien a los sacerdotes El buen confesor y el predicador apostólico Murió el 19 de agosto de 1680 Su gran deseo era de que su vida y su comportamiento Se pudieran repetir siempre lo que decía Jesús Mi Padre Celestial me ama Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada